Esa muchachita Esa muchacha, esa que yo conozco Ya me tiene solo de un kilo Esa muchacha me tiene medio loco Y si la miro, ya, ya, ya Mi corazón hace tuqui, tuqui, raca Y si la miro, ya, ya, ya Mi corazón hace tuqui, tuqui, raca Enamorado, enamorado Estoy enamorado de esa linda morenita Tu ves, enamorado, enamorado Que feliz me siento loco de contento Todos mis amigos me preguntan Óyeme Cheo, ¿qué te está pasando? Esta vez mujer que a mí me gusta Y de esa chica me estoy enamorando Todos mis amigos me preguntan Óyeme Cheo, ¿qué te está pasando? Esta vez mujer que a mí me gusta Y de esa chica me estoy enamorando Y si la miro, ya, ya, ya Mi corazón hace tuqui, tuqui, raca Y si la miro, ya, ya, ya Mi corazón hace tuqui, tuqui, raca Enamorado, enamorado Ay, David Morena Enamorado, enamorado Por mi lindo mamoncito Me estoy moviendo loco, tú ves Enamorado, enamorado Enamorado Tuqui, tuqui, raca Raca, raca, tuqui, mi amor Enamorado, enamorado Se prueba en la calle Con los pobres de pasar Enamorado, enamorado No hago más que soñar Enamorado, enamorado Esta muchacha me tiene medio loco Tu mamero Enamorado, enamorado No sé lo que me pasa Cuando la veo Enamorado, enamorado Me partiza el corazón Me llena de emoción Enamorado, enamorado Bombón de adoro Enamorado, enamorado Medio, medio loco Loco, loco, loco Música Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado